Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablan Jansori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. A todos los que estén viendo este video de YouTube, este video lo he grabado con los suscriptores en la comunidad de Twitch y de YouTube en directo. Así que las partidas son en directo. A ver, y tuve suerte que en directo me se y me dio todas las recompensas, porque si no, no le iba a hacer. Tienen, porque necesitan tres cañones y tres garritas y como mínimo una de la fusión nueva. No le veo más uso, con una basta. Para jugar el mazo necesitan dos de cada ciberoscuro, el cuerno, dos del cuerno, dos del filo y dos de la quilla. Son importantes porque estos tres se usan para invocar al dragón ciberoscuro que es el más fácil de invocar ya que necesitas estos tres. Y se puede invocar con el impacto ciberoscuro y en realidad usando al cañón es muy fácil acumular los materiales en el cementerio. Así que esta carta pueden meter una o pueden meter dos. Yo he decidido meter una porque quiero usar la polimerización en combo con el apoyo de fusión cibernética. Para invocar al dragón ciberoscuro de la ciberoscuridad ya que necesita cinco materiales y es mejor usar los materiales del cementerio con el apoyo de fusión cibernética y la poli. Es un buen combo para invocar al dragón de la ciberoscuridad. Pero de igual si ustedes quieren pueden poner dos impactos ciberoscuro y así invocar a este monstruo muy fácil. La cual les permite cuando son invocados de modo normal seleccionar a un monstruo de tipo dragón de nivel 3 y equiparlos. Además van a ganar el ataque a ese monstruo. Y por suerte el cañón y la garra son dragones de nivel 3. Así que siempre nos vamos a invocar a equipar a nuestros ciber dragones normales. Los ciberoscuros normales. Tanto al cuerno como a la quilla como a la quila. Le vamos a equipar el cañón y la garra. Cada uno de estos equipos tienen una habilidad especial. La garra va a enviar los materiales. Va a enviar los materiales. Enviará tanto a la quilla como al filo como al cuerno como a ellos mismos. Al cementerio para que puedas usar el apoyo de fusión o puedas usar el impacto. Y la garra va a hacer lo mismo. Va a enviar al monstruo de fusión del extra deck. En este caso vamos a enviar al dragón de 5 cabezas. Porque es el dragón que tiene más ataque. Si quieren pueden enviar cualquier otro dragón. Pero el 5 cabezas es el más importante porque es el que tiene más ataque y es mi favorito. Pero pueden enviar el dragón que ustedes quieran. ¿Qué más? También tienen una habilidad cuando son destruidos. Por ejemplo, cuando esta carta es destruida estando equipada podemos robar una carta. Y cuando esta carta es destruida estando equipada podemos añadir un ciberoscuro al cementerio y añadirlo a la mano. Además también tienen efectos de mano ya que pueden ser descartados. Y este buscará monstruos ciberoscuros y este buscará magias ciberoscuras. En este caso tenemos al impacto. Y obviamente yo tengo los ciclones para bajar mi vida a mi mismo y usar la habilidad de sin excusas. Para tener la posibilidad de jugar powerbond. O bueno, vínculo de poder. Pero también el evento nos ha traído una buena habilidad. Que es la habilidad de... Estilo ciberoscuro. Si mal no recuerdo se llama en español. Y esta habilidad te va a permitir robar cualquier ciberoscuro. De forma aleatoria. Así que también la puedes usar. Si es que quieres. Yo voy a usar sin excusas. Pero ustedes pueden usar también esa habilidad de estilo ciberoscuro. Si quieren. Y de trampa simplemente llevo el agujero trampa tricionero. Este solo lo queremos para el cementerio. Para equipárselo tanto al monstruo nivel 10. Que niega cualquier cosa. Y por eso está roto. O para equipárselo al dragón ciberoscuro normal. Y llevo una bicicleta porque nadie lo quiere. Y tenemos que tener un poco de Cyrus en nuestro deck. Para que nos dé buena suerte. Así que si alguno quiere ir a jugar. Pues está bonito el ambiente. Aparte voy a ver si me compro algún sobre o algo. Pero bueno vamos a dedicarnos a ver este duelo. También llevará cibercís. También llevará ciberdragones. Un filo. Le recomiendo invocar a los filo. Porque atacan directo y. Y te salvan de atacar a un monstruo fuerte y tal. Pues mejor ataco directo sabes. Les dije que llevamos mirror match. La gente está jugando muchos ciberdragones. Así que es normal. Vale la garra. La garra me gusta. La descarta. Vamos y. Añadimos. El impacto. Genial. Ahora voy a invocar. A la quilla. Y con la quilla voy a añadirme. Bueno voy a equiparle a la garra. Voy a atacar con la quilla. Y se va a activar el efecto de mi monstruo. Minas de pulso. Esta carta también la pueden poner en sus versiones. Pero como está semilimitada. Y hay varias cartas semilimitadas. Como los agujeros. Como los. Hola tornado. Agujero trampa tricionero. No la he puesto. Pero si quieren pueden ponerla. Juego. Activo. Cañón. Y busco. Mi dragón. Lo que quiero es que el tipo me haga daño. Porque quiero usar powerbond. En serio. Este hombre tuvo la mejor mano del mundo. ¿Qué? Le salieron dominas de pulso. Fusiona de los tres. Uf. Papá. Prepárense para la bestia. Vale. El mío es más épico. Así que no se emocionen. Ese solo es un monstruo fantoche. El mío es el original. Quiere matar al filo. Porque ataca directo. Pobre filo. Efecto del mío también. Robo una carta. Primero envío al cementerio cualquiera. Vale. Este. Y ahora robo una carta. Bueno. Como me lo destruye robo una carta. Robo. Vale. Me toca robo. Chugo. Me la puedo jugar. ¿Qué somos? Hombre. Que me la juego. Ahora marrero. Gran dragón de la oscuridad negra. Tú. Observa como la bicicleta gana este duelo. Vamos. No mentira. No. Soy capaz de invocar la bicicleta. Pero no en esta vida. No. No en esta vida. Hombre. Yugo. Yugo. Ara marrero. Dragón de los ciberoscuridad. Efecto. Y. . No veías que no lo metí Qué sad Bueno, voy a poner la garra entonces ¡Basta stream! Yo qué sé Ahora sí, con la garra envío al dragón de cinco cabezas Lo niego, no lo voy a negar Si me activa la carta boca abajo Ahí sí lo voy a negar El que toca poco gana duelo Y aquí tenemos el ciberimpacto oscuro Ya sabemos que esa carta boca abajo no debe ser ningún problema No la he activado en todo lo que lleva de duelo Tenemos un negador Se activa una carta de... o una carta o un efecto Mandamos al cementerio una carta de equipo o la negamos Estamos bien Lo puedo negar Pero no me convence, papá No quiero No, no lo voy a negar Golpeame Golpeame, pégame Mató a la bicicleta Esto es personal Esto es personal ¿Cómo te atreves? La bicicleta es la mejor carta de todo tu extrae ¿Cómo te atreves? No, ya perdiste No, 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 no Has perdido No, no Desde que invocaste a la bicicleta Mi furia Se desató Cyber Cyber Dark Dragon Efecto ¿Dónde está el cinco cabeza? Aquí Majare Kabum Tiene Kuribo, ¿verdad? Ah, vale ¿Para qué? ¿Para qué negarlo? Astrolú Mira, es que Tanto los dos Tanto el Cyber Dark Normal Como la nueva fusión Son OPs O sea Este se come el cinco cabezos Y tiene alto ataque Hombre Y mi fusión Me da un control fuerte Porque niega cualquier cosa Efecto de monstruo Efecto de magia Efecto de trampa Niega todo Así que está OP Dale like Al video Si Te sentiste Identificado Con la bicicleta Porque Su jugador Lo descartó Sin nada Tal y como ella Te descarta a ti Infestación del parásito Me ha metido Un bicho Vale Y aquí me ha tocado Puro Cyber Dragon Pero bueno Cyber Dark Pero en serio Que mala suerte ¿Por qué me juegan esto? ¿Por qué me están jugando esto? Bueno Bueno ya Voy a aceptar Mi dolor Like por la bicicleta Según leo ahí Bueno Este monstruo Al final No sé Me da igual Igual De igual Puedo ganar Todo lo que tengo que hacer Es invocar al Cyber Dark Más OP del mundo Ya Descarto Descarto Voy buscando Buscando Y voy haciendo combo Con mi filo El chiste ahora Es hacer Que gaste sus cartas ¿Vale? Hacer que gaste sus cartas Boca abajo Sus curivos Sus lava golem Lo que tenga Para tirarme ¿Vale? Que me lo tire ahora Y no se lo tire a mis fusiones Efecto Y tiramos a La bicicleta No mentira No A la bicicleta Siempre tienen al extra Que es la mejor carta De todo Extract Tira a este dragón Con 5000 puntos de ataque Este no te sirve para nada Solo para aprovecharte De sus puntos de ataque Y chuparlos Con tu Con tu monstruo de fusión Más fuerte Pobre dragón De 5 cabezas Pasó de ser uno De los monstruos Más legendarios De todo el duelo De monstruos A ser solo un equipo Para una maquinita Que Mira Mira la maquinita O sea Está OP Pero bueno Dragón de 5 cabezas Igual te queremos todos Para No le tocó nada Al tipo Que yo sepa Que yo vea Yo estoy esperado Que me toquen Mis ciclones ¿Sabes? Cañón Tiro Y ataco Dice No es serio Fuera de chiste Para que se usa la bicicleta Para fusionar chavo Mira la bicicleta Pega directo Y tiene 1600 Si te vienes muy arriba Con tu filo Vas pegando directo Y al final Pusionas dos máquinas De mismo nombre Pegas directo Con la bicicleta Y le has ganado al oponente Prácticamente pegando directo Pero bueno Bicicleta Ella nunca tamo Hello No mentira O también la puedes mandar Al cementerio Para hacer bulto ¿Sabes? Porque al final Tus dragones de aquí Ganan 100 de ataque Bueno este gana 100 de ataque más Por cada carta De monstruo En tu cementerio Así que si envías fusiones Al cementerio Pues igual va a aumentar El ataque Todos dicen descarto Al dragón de 5 cabezas Pero nadie dice Dragón de 5 cabezas ¿Cómo estás? Pues que sad ¿No? Pues si Lavagulen Lavagulen ¡Doro! Uf que bueno La verdad La verdad El lavagulen Aquí no me hace Nada de gracia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Invoco Perfecto Cañón Porque ahora Si necesito El cañón Y amigo ¿Podrás salvarte De esto? Gasta Todo lo que tengas Amigo Gasta Sobrevive Quiero que sobrevivas Porque Poco a poco Lavagulen Me va a bajar Mil Mil Hasta que pueda Usar la powerbond Y ganar este duelo Con un monstruo Con ataques Super No me digas Que no No lo negó Acabas de perder El duelo Muchacho Ah bueno No tuvo No tenía nada Pobrecito Yo pensé Que si tenía Para defenderse Vamos con otro duelo Fusión dracónica Puff Que manazo Que buena mano Hija Tío El manos buenas Me llamaban ¿Por qué Todos están Con ciber dark? ¿Por qué? Au Por favor Dame el cañón Gracias Ya con el cañón Este brick Se convierte En una buena mano Dame a A la quilla Porque con la quilla Puedo matar esto Y que Hacerle 300 daños Más Invoco a la quilla Efecto de la quilla Me lo equipo Que buen brick Papá Dice Ahí estoy leído En los comentarios Míres el ladrillo Más brick Que blue eyes A ver Le tengo la quilla Voy a enviar A El cuerno Dice Cyber Manjome Tanda Pues También se puede usar Con el manjome Porque te da el dragón De 5 cabezas Y ya tienes Dos monstruos Para descartar ¿Sabes? Placa Ciclonazo Controlador Interesting No voy a No voy a invocar Otro Con la quilla Más que suficiente Controlador Termino No lo sé Rick ¿Lo puedes parar? Pared Vale Se va a hacer una pared Quiero que me toque Quiero que me toque Mi otro Cosmic Para poder Bajarme la vida Y usar el powerbomb Porque en realidad En este video No voy usando el powerbomb ¿Se dan cuenta? Ya se desbriqueó El tipo Apenas te sale el cañón Ya te desbriqueas A ver Muere Dorotsuru Chas Quiero usar Quiero usar El Vamos a fusionar ¿Qué más da? Perdóname Chas Junior Pero tengo que Yugo Cyber Dark Dragon Boom Perdóname Chas No quería Que fuera así Tú me obligaste ¿Qué? 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 Ah Pero recuerdas Que tienes más Monstruos Y se te pasa Chas No quiero asustarte Pero acabas de perder Boom Boom Sale 5S Y no sale Obelisco Muchas gracias A los que están Mandando Sus loots Y sus comentarios En el directo ¿Otra vez Tierra de Ollamas? Bueno No he grabado Tierra de Ollamas Así que está bien Qué buena mano De estas manos De las que hablo Tienes aquí Los ciclones Y tal Y Necesito el que hace Piercing Damage Que es este El cuernito este Hace Piercing Damage Normal Y por su efecto Le equipamos Un cañón Ciberoscuro Y ahora Pues Le atacamos A su monstruo Y le hacemos Piercing Y por efecto De esta carta Vamos enviando Los demás Dark Los Ciber Dark Para las fusiones Es Ollama Ah Es Ollama Con Armed Dragon Pues hay que tener Cuidado Ya hemos visto Este deck En mi canal Así que es Cuidadoso Hay que tener Mucho cuidado No No le voy a hacer Nada todavía A ese men Lo pone en ataque Porque aunque Lo ponga en defensa Mi monstruo hace Piercing Y obviamente Lo va a matar Pero bueno Me voy bajando vida Por si acaso Me voy a seguir Bajando vida Me bajo No 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 termino De bajarme Era para usar Primero esto Pero claro Tenía el ciclón Boca abajo Bajé mil Con esto Bajo mil Quiriendo Me quedaría Quinientos No Todavía no Es que ya puedo Fusionar Ya tengo Los tres materiales Aquí Pero bueno Todavía no Ataco Y por su efecto Hago Hago Furish Burial De De la garrita ¿No? Si de la garrita Vale Y termino Vas Mi otro ciclón Dame Dame otro ciclón Por favor No ¿Verdad? No Vale Me la juego Apoyo Fusión Cibernética Yugo Oro Vamos a probarte A ti Espérate Tengo los cinco Uf Papá Oro Borrero Leberu Que nivel Eres 12 10 Yo que se A ver Tendrá animación Pues no tiene Ehh Es nivel 10 Efecto Dragoncito Bum 3600 Que más haces Si esta carta Es invocada Por el equipo Gana ataque Igual al ataque Original De más Equipado En ella Tu adversario Activa una carta De efecto rápido Puedes mandar Al cementerio Al carta Equipo Y lo niego Oh O sea Que aunque me active Algo Lo puedo negar Que bien Májare Envío Más de estos Bum Ahí te envía A todos Bum Chao Gane Ah bueno Este es Ciberdragón Original No es Ciberdark Pues vale Bueno Si es Ciberdragón Normal Pues Me parece Correcto Para para Pa 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 Para pa 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 Kiya Shokan Voy a setear esto Y ataco Cyberdragón Drey Minas de pulso Porque a todos Los que usan Cyber Les sale La minas de pulso En primera mano Es injusto Oh Mi carta boca abajo Ya fue Ah El dragón ¿Really? A verdad Está viendo Mi mano Sabe Que es El apoyo De fusión Cibernético Yo pensé Que me iba A matar Mi carta Boca abajo Bueno Tengo varios Monstruos Para sobrevivir Unos cuantos Turnos Hasta que Me toque Polly Pero No lo sé Rick No soy Mago Pero bueno Yo voy a Defenderme A ver Dice Mesa 7 Es que Ya me tengo Que ir Quiero ir A escuchar Las historias De terror Del discord Por todo octubre Están haciendo Historias de terror Todas las noches De De viernes A sábado Y yo quiero Escucharlas No voy a atacar Directo No quiero hacerle Tanto daño Porque tiene Ciberestilo Seguramente Mieras de pulso De nuevo Es completamente Injusto Estás bien Guapo Ya quisiera Entro al discord Pues Obvio Quiero ir a ver Las Las noticias Perturbadoramente Interesantes A ver Esta carta Me permite Recuperar Mis bichos Garras Y oscuras Pues si Envio Al dragón De cinco cabezas Al cementerio De una vez Y ahora si Me añado Mi Mi filo Por si me toca La poli Puedo invocarlo Fusión los tres Invoco Y luego activo esto Y fusiono los tres Del cementerio Invoco otro Golpe Golpe Pego Pego Y gano Robo Bien Pero no me sirve En este preciso momento Pero me siento Muy excitado Así que voy a usar El impacto Ciberoscuro A ver Este Este Y este Y el equipo A bebito Dragón De cinco cabezas Pam 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 Uf En este momento Se sintió El verdadero Terror Boom Suelo GG Bueno chicos Espero que les haya gustado Estos duelos Y nos vemos En un próximo Vídeo Los quiero Chao Y si te ha gustado Y si te ha gustado mucho El video que acabas de ver Recuerda dejarle tu like Comentar Y por supuesto Suscribirte A este bonito canal Además Si quieres estar informado Y al tanto De todo lo que se suba En este bonito canal Recuerda Darle a la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que se suba Un nuevo video O Estemos en un nuevo directo Y también Si eres un gran fanboy De mi persona Puedes seguirme En Twitter O en Facebook En Twitter Estaré también Subiendo todos los videos Que publique en este canal Y en Facebook Estaré llenándole Sus muros de memes Así que bueno Espero que les guste mucho Y sin nada más que decir Ahora si me despido Muchas gracias por el apoyo Los quiero Chao